La noche que espera para poder salir a buscar Si hay que querer sacar, respuestas del tiempo es soledad De su secreta de su cañón, con canción desde que crea Un mismo son que lo esconderó, volverán a desnudir su mar Si quieres la música, no te creas, no somos lo que estás Un malo de esas, pero no es verdad, si te sale Me presta miedo, mas sin duda es que te sale Voto el mismo yo, que no te promete, no quiero Volvamos por ser brindos No me razono, nunca te creas el árbitro, y por la casa No me puse la música, no te creas el vídeo No me puse la música, no te creas el vídeo No me puse la música, no te creas el vídeo No me puse la música, no te creas el vídeo No me razono, nunca te creas el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!